Gracias. 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 Bueno, en cuanto al efecto mundial que tenemos, es que más de mil millones de toneladas de aguas residuales son vertidas anualmente al agua. A ríos, lagos y océanos del mundo, contaminándolos con metales pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes, ácidos, sustancias radioactivas, fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos. Esta contaminación química del medio ambiente se ha convertido en uno de los problemas globales más urgentes de la humanidad. Esta contaminación manifiesta con mayor intensidad de los países industrializados y con una explotación intensa de la agricultura. China, por ejemplo, ha tenido que admitir que más del 80% de sus ríos están tan contaminados que ya no son aptos para el agua potable ni para el lavar. En Estados Unidos, dos de cada cinco ríos, incluyendo casi todos los más grandes, están tan contaminados que las autoridades sanitarias han tenido que decir que no pueden nadar ni pescar en ellas. Bueno, ¿cómo se reciclan y se tratan las aguas residuales? Todas las aguas se canalizan a través de la red de alcantarillado hasta llegar a las estaciones de depuración, donde a través de una serie de fases de tratamiento dará lugar a agua limpia. Bueno, las fases que tenemos, primero que todo está el pretratamiento. El objetivo de esta primera fase es retirar todos los residuos sólidos y grandes que se encuentran en el agua, como lo son los residuos flotantes, como papeles y algunos plásticos. También las grasas y los aceites que flotan en ellas. Los sistemas que se utilizan para esto son, pues el nombre que se emplean son reja de gruesos, reja de finos, tamizados, desarenador y desengrasador. Como segundo tenemos la etapa primaria. Hay sustancias sólidas que se encuentran en el agua que son tan pequeñas que los métodos como decantación o filtración no sirven, por lo que recurren a otros reactivos químicos. Bueno, para facilitar y conseguir su eliminación. Esta fase está formada por una decantación primaria, cuyo objetivo es retirar los sólidos más densos que el agua que se encuentran en el fondo, como por ejemplo son las arenas. Bueno, como tercero tenemos la etapa secundaria. Esta etapa se trabaja para eliminar los sólidos y las sustancias que contiene el agua disueltas en ella. Básicamente consiste en introducir bacterias en el agua y que ayudan a la oxigenación del agua. En la etapa tercera tenemos la fase. En esta fase tenemos como objetivo aplicar una serie de tratamientos físicos, físico-químicos para eliminar del agua algunos contaminantes específicos como lo son los fosfatos, los virus y los gérmenes. Y por último tenemos la desinfección. En esta parte se prepara el agua para el consumo en humanos y para usos en nuevas aplicaciones comerciales e industriales. Por tanto, el agua se higieniza y para tratar de eliminar los restos de virus, gérmenes y parásitos. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué es la potabilización del agua? Bueno, ¿qué es la potabilización del agua? ¿Pueden escribir por el chat o comentar algo que se les venga? Por el chat el compañero Andrés Camilo dice que no. Listo. La potabilización es un proceso que se lleva a cabo sobre cualquier agua para transformarla en agua potable. Y de esta manera hacerla... Cuando se procesa el agua. La potabilización mayormente se realiza sobre aguas originadas en manantiales naturales y en aguas subterráneas. Si quieren ampliar un poco el tema sobre la potabilización, en el chat les vamos a dejar un link en el cual pueden ver cómo es el proceso. El abastecimiento de agua. Nos referimos tanto a la contaminación de aguas dulces como a la contaminación de la tierra o el aire, ya que esta contaminación se puede filtrar al agua, pero mayormente al aire. Tenemos que el 70% de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje, el 0,025%, es apta para el consumo humano. Entonces ya sabemos que muchas personas en el mundo no tienen acceso a este agua. Por lo tanto, las consecuencias de no tener agua potable son los problemas de salud, que es la más importante, ya que genera enfermedades muy dañinas que nos pueden matar. Pero además también la reducción de la seguridad, el abandono escolar, pérdida de ingresos, discriminación social, desigualdad de género y explotación. Los principales problemas que causan esta situación es la falta de prioridad en el sector, la escasez de los recursos económicos, la carencia de sostenibilidad de los servicios abastecidos de agua y el sanamiento inadecuado de las entidades públicas, como lo pueden ser los hospitales, las escuelas y entre otros. Muchas gracias, ¿tienen alguna pregunta? No, creo me gusta mucho cómo expones y también la actividad. Con el chat nos dicen que todo claro. Está bien, muchas gracias. Mariana, nos puedes contar un poquito sobre el proyecto de ustedes, de qué se trata, de lo que están haciendo, por favor. Sí, nuestro proyecto es sobre la calidad del agua, lluvia. Hicimos un filtro casero en el cual se trataba de recoger agua y lluvia y pasarla por este filtro que nosotras lo hicimos y pues ya hacer como un análisis del agua antes y después. Eso es como resumido nuestro proyecto. Muy bien. Muy bien. Y nosotros somos privilegiados aquí en Medellín y en donde vivimos porque en Medellín también hay personas que no tienen acceso a agua potable en algunas zonas rurales. Pero somos privilegiados porque tenemos EPM que tiene un muy buen tratamiento de agua y nosotros podemos sacar de la canilla y tomar esa agua. Muchas personas en Colombia, la mayor parte de personas en Colombia y muchas personas en el mundo no tienen acceso a agua limpia. Y se mueren muchos niños por infecciones, por problemas digestivos, por muchos problemas de salud, por no tener agua. Porque no es solo para la limpieza, como estábamos hablando ahorita, aquí en Sebaño, sino que hay personas que ni siquiera para comer tienen agua potable. Muy bien, entonces vamos a continuar con el segundo grupo, gracias a las chicas que presentaron y vamos a continuar con Jorge Mario y su grupo, que tienen también sobre agua lluvia, nos van a hablar. Buenos días, nuestro grupo de trabajo está conformado por... Esperen un momento, perdón. Listo. Buenos días, nuestro grupo de trabajo está conformado por... Hanner Schneider Mora, Manuel Simón Londoño, Mateo Grajales y mi persona Jorge Mario Monterrosa. Y hoy les vamos a hablar sobre el agua lluvia y su aprovechamiento. El agua lluvia. El agua lluvia es un fenómeno que ocurre cuando el agua se evapora y se condensa en forma de nubes, que al acumularse en el aire alcanzan tanto peso que no se pueden suspender en el aire. O sea, que la cantidad de agua que se acumula en las nubes es tanta que no... O sea, que es tan pesada que las nubes no se pueden mantener y ahí es donde se da la precipitación o lo que conocemos como lluvia. ¿Cómo se produce la lluvia? Se produce gracias al cifro del agua. El agua que encontramos en la superficie, por ejemplo, en los océanos, el mar o en las plantas. Este agua se evapora y luego el agua se convierte en una nube. A ese proceso se le llama la condensación. Se acumula tanta humedad que no puede encargar más agua y el efecto de gravedad... Y por el efecto de gravedad esta cae y a eso es a lo que se le considera lluvia. Esta lluvia es lo que forman los ríos, las quebradas, los mares y todo esto, pues lo forma. Y luego se vuelve a repetir el ciclo. Primero se evapora el agua, luego se convierte en una nube, luego la condensación es tanta y pesada que el agua cae formando los ríos y estos desembocan en los mares. Y esto se le considera como el ciclo del agua. Bueno, buenos días. Mi nombre es Manuel Simón Londoño Gallego, del grado 11 de 12. Yo les voy a hablar un poquito sobre las características del agua lluvia. Bueno, el agua lluvia es un recurso que históricamente nuestro país ha desempeñado un papel muy importante hasta el siglo XIX. Bueno, el agua lluvia es un resultado de la dinámica de las nubes y procesos microfísicos. Esta se mueve por la atmósfera generando que esta se contamina. ¿Alguien sabe cómo es el agua potable? ¿De qué color es el agua potable que nosotros tomamos? El agua que tomamos es transparente, está para el consumo. ¿Y de qué color es el agua lluvia? ¿Alguien que diga por el chat? ¿Cómo? ¿Qué color es? Como gris. Ok, y el agua lluvia tiene, si es como sucia y sabe diferente a la normal, a la potable, ¿cierto? Bueno, resulta que el agua lluvia contiene elementos como lo es el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, sulfatos con nutrididad eléctrica, flor, boro y entre otras. ¿Alguien sabe por qué no podemos tomar el agua lluvia? No. Bueno, resulta que no podemos tomar el agua lluvia porque esta presenta unos metales, unos elementos muy pesados, como lo es el aluminio, el plomo, el zinc, lo cual no hace que el agua sea potable directamente del agua lluvia para el consumo. Para poder consumir esas aguas lluvias debemos escoger un método de potabilización muy adecuado de acuerdo a la necesidad que tengamos para darle un uso diferente a la comunidad. Existe en nuestra ciudad una industria, la cual es EPM, que utiliza unos tipos de potabilización. Yo pude describir cuatro tipos de potabilización, uno no hace parte de esos cuatro. Uno es el control de embalses, donde se encargan de controlar el crecimiento de algas con unos sonidos ultrasonicos, impidiendo que éstas hagan un proceso de fotosíntesis. Ya entran pues los tipos de potabilización, donde EPM cuenta con una planta ozonífica, donde utilizan pues para volver el agua potable, esa planta se encuentra en San Nicolás. EPM también utiliza pues un cloro gaseoso, hipoclorito, para la potabilización y desinfección de enfermedades, para tener pues un mejor consumo. Esta empresa mayormente ha buscado unas alternativas para la potabilización de las aguas lluvias. Una de esas alternativas fue las luces LED, para desinfectar el agua lluvia. Y pues ya eso es más que todo. Esta empresa lo que privilegia más es como promover el agua potable y recoger todas esas aguas residuales para poderlas reutilizar. Listo muchachos. Listo muchachos, tenemos ya aquí finalizados. ¿Qué es la lluvia de Asia? Son ácidos disueltos principalmente de ácido sulfúrico y mítrico, que proceden de los combustibles fósiles y de motores de explosión. ¿Por qué se forman? La lluvia de Asia es causada por una reacción química que comienza cuando compuestos tales como el dióxido de azufre y los dióxidos de nitrógeno salen al aire. Estos gases pueden alcanzar niveles muy altos de la atmósfera, en donde se mezclan y reaccionan con agua, oxígeno y otras sustancias químicas y estos forman contaminantes ácidos conocidos como la lluvia ácida. Las actividades humanas son una principal causa de la lluvia ácida. La lluvia ácida es considerada como un problema de la calidad en el aire. Son como las industrias o el uso generalizado de transportes, como los zonas combustibles fósiles, las fábricas o plantas industriales que utilizan estos. como fuente de energía y suelen tener chimeneas altas para emitir esos desechos, pero de esta forma se reduce la contaminación local en el aire, pero estas se incrementan en altas zonas debido al viento y por esto las fábricas son las principales causas de la lluvia ácida. Listo. ¿Qué se les ocurre cuando escuchan la palabra aprovechamiento de agua, lluvia? ¿Qué se imaginan o qué piensan que puede ser? Pues como utilizarla. Sí, utilizarla, efectivamente. Entonces, aprovechar el agua. Hace muy buenos a ella. ¿Cómo? Hacer un buen uso de la lluvia. Exacto. Entonces, aprovechar el agua lluvia es buscar formas para recolectar y usar el agua lluvia para fines domésticos, como lo serían los usos en las casas para aseo, o para trapear, o incluso para regar las plantas. Y esto tiene muchos beneficios porque el principal es el ahorro del agua potable para no gastar el agua que nosotros tenemos de la llave. Esto también ayuda a reducir gastos económicos, sin embargo, hay que tener cuidado con el almacenamiento porque puede ser una reproducción de mosquitos por el agua que se acumula, porque ahí es donde los mosquitos ponen sus huevos y ahí se reproducen. Y también hay que tomar medidas y prevenir las enfermedades que se transmiten. La cosecha de lluvias. La cosecha de lluvias se relaciona mucho con esto porque son como sistemas, son tecnologías que son diseñados para acumular el agua. Es una práctica muy amplia y eficiente y hay muchos métodos para realizar esta actividad, esta práctica. Por ejemplo, está la típica que es de colocar los sistemas de riego, de captación en los hechos de las casas para que con una canaleta se dirija hacia un tanque, un tanque grande donde se guarde el agua. O también hay como unas zanjas diseñadas para acumular toda el agua posible o también sus estanques. Una tecnología muy eficiente que se ve en Lima, Perú, en el desierto de Lima, es el atrapanieblas, que es este de aquí, que es como una red que lo que hace es que con la humedad del ambiente de la niebla acumule mucha agua. Entonces esa agua, como es tanta, por el efecto de la gravedad, como se produce en la lluvia, esta cae. Entonces a eso se le conecta un sistema como de tubos, de tuberías, que lleve a un tanque donde pueda prácticamente dispensarse y sea agua lluvia con niebla, por eso se le llama atrapanieblas. Pero vale la pena proponer formas de aprovechamiento en Medellín. ¿Ustedes qué opinan? Pues a mí sí me gustaría. En realidad es muy eficiente realizarlo en Medellín. Es muy eficiente porque es un clima tropical y en la mayoría del año presenta lluvias, o sea casi todos los meses se presentan lluvias. Sin embargo, donde menos se presentan es en enero y en febrero. Y en las épocas como más lluvias es en esta temporada, que sería de octubre y noviembre. Pero en general llueve todos los días, casi cada semana llueve prácticamente. Aparte el mes pasado vimos que, este mes y el mes pasado vimos que llovía mucho en las noches, llovía muy fuerte. Entonces, otra razón por la que vale la pena es porque se pueden ahorrar metros cúbicos de los que se gasta en la casa. Un metro cúbico de agua del que usamos en la casa vale 2.700 pesos en un estrato 3. Supongamos que si gastamos 7 metros cuadrados aproximadamente en los servicios públicos, tendría un valor de 19.400 pesos. Entonces imagínense lo que nos podríamos ahorrar usando agua lluvia. Nos podemos ahorrar básicamente 2 metros cúbicos. Y eso sería muy bueno para la economía de cualquier familia. Y aparte, esto también no solo en Medellín, sino que en otras partes de Colombia. Por ejemplo, en el Chocó prácticamente llueve todos los días. Entonces imagínense el gran uso que se le puede dar a estos sistemas en esos lados de allá donde muchas personas no tienen el mismo acceso que tenemos nosotros. Y esto junto a un sistema de potabilización no solo serviría ya para el aseo, sino que también sería para la cocina, sería para nosotros tomarla y todo eso. Y listo. Esa es nuestra exposición. Muchas gracias por escuchar. Tenemos dudas, preguntas. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud, Jorge Mario. Si tú dices que, o sea, uno para recolectar el agua lluvia, y yo lo hago para regar las plantas. Pero, ¿cómo hace uno que no le vaya a hacer daño a las plantas si de pronto viene muy revuelta con químicos? O sea, la lluvia a la que exponías. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Yo se la puedo responder. Resulta que toda esa agua lluvia que cae y nosotros la reutilizamos, se puede utilizar la función como la podemos hacer con el grifo, que es dejar, por ejemplo, reposar el agua dos, tres días, para que todos estos químicos queden en el asiento. Y ya el agüita se la podemos echar a las matas y ya sabemos que no le puede hacer tanto daño. Muchas gracias. Muy buena idea. Dale, profe, ningún problema. Jorge Mario, ¿nos puedes contar un poquito sobre lo que están planeando dentro del proyecto ustedes a partir de esta iniciativa de recolectar agua lluvia? Por supuesto, profe. Nosotros en nuestro proyecto de la media técnica estamos planeando hacer como un diseño de un sistema de riego para la huerta del colegio, para la huerta que está en los jardines de preescolar. Ahí tenemos la idea de poner un tanque y hacer como un sistema de tuberías para que el agua lluvia llegue a ese tanque y se pueda distribuir como a las plantas que están ahí, que se encuentran en este lugar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso ahorraría mucha agua que gastamos de la canilla, que es agua potable, como nos decía el grupo anterior, es un gran esfuerzo para poder potabilizar esa agua para que sea apta para el consumo humano, ¿cierto? Y nosotros poder sacar de la canilla y consumirla. Pero además, entonces la gastamos en lavado de pisos, de ropa. Entonces, lo que nos propone este segundo grupo es, bueno, para... además para ahorrar dinero, porque nos hablaba Jorge Mario de lo que pagamos por esa agua tratada, entonces podemos utilizar un sistema como el que ellos proponen de coger el agua del techo y ponerla en un tanque y con ese tanque hacer un sistema de tuberías o mangueras para regar la huerta. Ellos están formulando la propuesta principalmente y primero pues para preescolar porque vimos que estaban como las condiciones. Jorge Mario, tienes ahí algunas de las imágenes que están diseñando para que nos muestres porfa. Ellos están haciendo la simulación pues en un programa digital, una propuesta y más adelante tal vez se podrá llevar a cabo. Pero parte de todo esto que estamos hablando de solucionar una problemática tenemos agua porque llueve todas las semanas en Medellín. Llueve. Hay muchas partes donde no llueve, donde no tienen acceso al agua como nosotros que tenemos muchos ríos, que tenemos páramos, que tenemos además una empresa eficiente de servicios públicos. Muchas personas no lo tienen. Pero nosotros así no tengamos esa escasez esa escasez o esa necesidad podemos utilizar el agua lluvia para economizar y para hacer un buen uso de los recursos. Bueno, entonces Jorge Mario nos va a mostrar cuál es la propuesta que tienen mientras se prepara el siguiente grupo que también se relaciona con agua pero se relaciona directamente con nuestras fuentes de agua. Por pajarito por detrás de la iglesia tenemos una quebradita y nos van a contar sobre esa quebradita el grupo de Valentina Álvarez. Bueno, Jorge Mario cuéntanos qué nos estás mostrando. Por supuesto no está terminado aún el modelo pero más o menos esta es como una idea que tenemos la idea que tenemos y es como esta es la parte de de preescolar aquí se pueden ver cómo estarían los salones y esta sería la parte grande de las escaleras. Esta sería como la parte exterior y aquí es donde tenemos pensado colocar el el tanque donde con este sistema de tuberías se conecte y aquí se almacene y ya como no está terminado claro aquí tendríamos pensado poner un sistema de tuberías para que llegue a a las huertas que están ubicadas en este lugar de aquí que serían como con tubos que van cruzando por aquí y ya se distribuyen para cada para cada huerta. Muy bien excelente entonces esta es la parte de atrás del colegio en la parte de preescolar como detrás de la búsqueda y ahí ellos están planeando esto con ideas que más adelante pueden hacerse realidad pero están haciendo un esfuerzo muy interesante ellos tomaron las medidas están haciendo toda la incluso la cotización de materiales y van a hacer la simulación en 3D también han aprendido en este proyecto a utilizar este tipo de programas para hacer esos diseños. Muy bien muchas gracias a este grupo recuerden que si no tienen preguntas también pueden hacer comentarios sobre cómo les pareció y seguimos con el grupo el último grupo que tenemos en el día de hoy sobre el tema del agua que es el grupo de Valentina Álvarez Santiago Machado y Valeria Santa María Buenos días y estudiantes Buenos días para todos Buenos días Buenos días Buenos días Listo pues buenos días gracias por estar conectados nuestro proyecto trata sobre un diagnóstico ambiental a la microcuenca de la García y hoy les vamos a hablar como que en un término más general sobre las cuencas bueno nuestro grupo está conformado por Valentina Álvarez una compañera Valeria Santa María y mi persona Santiago Machado ¿Qué es lo que 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 Valeria por favor puedes compartir pantalla no se está mostrando sí estamos viendo la pantalla de Valeria ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, qué bien Ok Buenos días mi nombre es Valeria Santa María y venimos a hablar de la cuenca La García ¿Qué es una cuenca? Una cuenca hidrográfica es una zona de la superficie terrestre en donde es como si fuera impermeable las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corriente hacia un mismo punto de salida estas aguas fluyen todas hacia el mismo río lago mar es decir es una especie de embudo del territorio por donde se escurre el agua desde las partes más altas hasta llegar a un punto común Bueno tipos de cuencas hay tres tipos de cuencas la primera es endorreicas estas son determinadas así cuando sus aguas desembocan en el mar no en el mar perdón sino que en un sistema de agua como que están como lagos lagunas o algo así el otro tipo son exorreicas estas son clasificadas así cuando las aguas de esa cuenca terminan vertiendo en aguas en el mar y las otras son las arreicas que son cuando las aguas no terminan como que vertiéndose en otro sistema hidráulico sino que las aguas se evaporan y se filtran en el suelo clasificación de las cuencas hidrográficas listo también se clasifican como que en tres en tres secciones la primera es la alta estas corresponden generalmente como que a las que están en las áreas más montañosas o cabeceras de los cerros limitadas en sus partes superior con por líneas divisoras de aguas en la zona en esta zona las pendientes resultan elevadas los valles estrechos y los procesos fluviales que como que prevalecen son erosivos la segunda es cuenca media en esta se clasifican así como que cuando son en zonas de cauce principal que mantienen un curso más definido que las pendientes son menos abruptas por así decirlo que que la anterior y los procesos erosivos son más moderados reciben aportes de causas menores y la tercera son las cuencas bajas en esta zona bueno son donde como que se produce un cambio abrupto que donde depende el río desagua o desemboca en las zonas bajas el trazado del curso es divagante o sin sin uso perdón aquí prevalece en el proceso sedimentación bueno bueno la importancia de estas pues estas realmente son como que demasiado importantes valga la redundancia para todos los ecosistemas las cuencas son no las podemos ver como que solo como una zona de drenaje alrededor de nuestras comunidades sino que también son necesarias para apoyar el hábitat de plantas y animales que que proporcionan agua potable para las personas y vida silvestre también ofrecen la oportunidad para la recreación y el disfrute de la naturaleza pues la protección de los recursos naturales en nuestra cuenca hidrográfica es esencial para mantener la salud y bienestar de todos los seres vivos tanto ahora como en el futuro y que ese ecosistema no sea alterado listo ¿qué es la huella hídrica? la huella hídrica anual es de 1385 metros cúbicos el equivalente a media piscina olímpica del medio que genera cada persona es decir la cantidad de agua dulce que ha hecho falta para que puedan alimentarse vestirse trasladarse de un sitio a otro en definitiva para desarrollar su rutina diaria todos los bienes que empleamos en nuestro día a día consumen de forma directa o indirecta un determinado volumen de agua en su proceso de producción y consumo y eso es lo que en términos de sostenibilidad se denomina como la huella hídrica gracias a este indicador medioambiental se puede medir el impacto humano en los recursos hídricos del planeta tan valioso como escasos la huella hídrica está compuesta por dos dimensiones la huella hídrica directa y la huella hídrica indirecta a su vez cada una contempla tres tipos de huella la azul la gris y la verde la azul es el volumen de agua que se evapora e incorpora o se pierde en la cuenca la gris es el volumen de agua necesaria para asignar la carga de contaminantes del agua residual generada según parámetros aceptables de la normativa local y la verde es el volumen de agua consumida por productos agrícolas bueno en el chat les voy a poner un enlace que es como un no espere en ese enlace pueden ingresar para que calculen su huella hídrica en este les va a decir básicamente cuánta agua están gastando y como las soluciones o para mejorar el hábitat de consumo de agua para que eviten mucho eso y listo entonces en el chat les dejo el calculador de la huella hídrica para ustedes ¿qué es la biodiversidad? pueden decir por el chat lo que sea ¿cómo? como no sé las diferencias que hay entre las especies la variedad que podemos encontrar en todos plantas animales entre otras cosas exacto la biodiversidad es todo como si la especie de de los plantas de los animales de los de los hongos los microorganismos todos los ecosistemas los paisajes eso es como la biodiversidad como lo explicó mi compañera anteriormente el ciclo del agua es algo complejo porque el agua está en constante movimiento entonces pasa pues por sus tres ciclos que es el sólido el líquido y el gaseoso también es importante recalcar que el agua es uno de los elementos que pues o sea está en todo la mayor parte del planeta y si listo que es un diagnóstico ambiental el diagnóstico ambiental es un proceso que se realiza para mejorar la imagen medioambiental de una empresa ante los clientes o la sociedad surgiente la presión que cada vez más sufren los gobiernos por los electores para que decían a controlar y elegir alternativas de emisiones verdes su principal objetivo es identificar las problemáticas ambientales para poder realizar un plan de manejo entonces el diagnóstico ambiental es básicamente lo que estamos haciendo con la cuenca de la tercera que está aquí cerca de la institución entonces básicamente es como identificar las problemáticas ambientales de la cuenca y como buscar soluciones para poder plantearse un plan de manejo listo principales contaminantes de una cuenca además de los que ustedes pueden observar aquí ¿qué más contaminantes creen que valga la redundancia puede contaminar una cuenca una quebrada un arroyo un río pueden escribir en chat además de los que estamos viendo aquí en pantalla ¿qué otros contaminantes creen ustedes que pueden contaminar valga la redundancia en el chat Lisette Pérez nos dice las grasas y María Paulina Orán la basura muy bien muy bien entonces empecemos ¿qué son los vertimientos urbanos? todos los líquidos que se desechamos de nuestras casas por el drenaje lo van a dar tarde o temprano a los ríos a los océanos ¿cierto? como ya había explicado mi compañera Valeria en la primera exposición en ese sentido nuestro modo de vida cotidiano las arroja toneladas de desechos orgánicos de solventes industriales de limpiadores químicos y aceites que a menudo desembalancen la cadena trópica de los mares ¿cierto? entonces las sustancias y desechos agrícolas muchos materiales de desechos de industria agrícola y ganadera es vertido a los ríos ¿cierto? que lo conducen al mar que se incluye materia orgánica abono sobrante y a menudo pesticidas plaquicidas agroquímicos de naturaleza química ¿cierto? que se filtan a las aguas del subsuelo o son lavadas por la lluvia y luego se eliminan en el lago desechos comerciales y sólidos muchos del material que descartamos va al mar o a los lagos en donde se convierte en un agente nocivo para la fauna ¿cierto? ustedes han visto esas imágenes de tortuguitas comiéndose por ejemplo el plástico que llega a los océanos ¿cierto? entonces la idea es como evitar este tipo de desechos literal todos tratar de como de mejorar y recoger las basuras y no tirarlas obviamente a las cuencas pues a fin de cuentas esos ríos esas quebradas la mayoría terminan en el mar entonces la idea es poder cuidar nuestra fauna y flora y poder evitar estos tipos de contaminantes para que tengamos como una vida más más sostenible muchas gracias por todo tenemos dudas preguntas comentarios bueno en el chat nos dicen que todo está claro que no tienen preguntas de verdad muy bien Valentina nos puedes mostrar de pronto un poquito de las fotos que han tomado y del trabajo que están haciendo en la quebrada para que los chicos se ubiquen donde queda la quebrada la García y de qué se trata lo que ustedes están haciendo porque a veces no valoramos mucho no conocemos a veces no valoramos porque no conocemos lo que tenemos a nuestro alrededor y nosotros nosotros tenemos por aquí varias quebraditas muchas que vienen del páramo de las baldías que es entre San Cristóbal y San Félix que hay un pequeño páramo y ese páramo absorbe agua y se va canalizando por las cuencas como nos mostraban al principio las cuencas son donde el agua va buscando va buscando y se va acumulando para llegar de una quebrada pequeñita a una más grande como por ejemplo la Iguaná la Iguaná va al río Medellín el río Medellín va al río Porce el río Porce va al río Cauca el río Cauca va al río Magdalena y el río Magdalena ¿dónde va? ¿desemboca? a ver a ver ¿quién sabe dónde desemboca el río Magdalena que es el río más grande de Colombia al mar dijo Carol Dayana muy bien en Barranquilla desemboca en el mar desde el Huila que nace en el Cauca perdón Sebastián Cauca pasa por el Huila hasta llegar a Barranquilla recoge mucha agua que viene de quebradas más pequeñas que van a otras más grandes y así entonces las quebradas pequeñitas como las que tenemos cerca de nuestro colegio tienen una gran importancia y a veces por las construcciones como las que están haciendo de Siete Lunas simplemente las canalizan y esas quebradas que albergaban animalitos como cangrejos ¿se acuerdan que antes veíamos más cangrejos los que son más viejitos en el sector? ¿quién ha visto cangrejos por ahí? cerca al colegio o cerca a las casas ah Salomé que Salomé había dicho primero bueno Salomé y Carol también Andrés Camilo visto cangrejos Susana Samuel muy bien porque antes esas quebradas tenían más protagonismo y resulta que se van canalizando incluso dentro de Medellín hay muchas quebradas que se han canalizado como la avenida de la playa los que conocen la avenida de la playa que llega a la oriental eso por ahí pasaba una quebrada y la canalizaron y terminan siendo casi que alcantarillas porque se vuelven como reservorios de aguas de aguas negras o aguas grises y no las valoramos y después dijimos que calor la contaminación y resulta que estamos ocultando la naturaleza dime Valeria Evelyn Chavarría dice en las noticias una vez mostraron que no sé si era el petróleo pero era un líquido negro en un río donde habían peces y algunos de los peces los mostraron muertos a orillas del río muy bien entonces qué bueno que seamos conscientes de toda esa contaminación como nos dice Evelyn Evelyn grasas o derivados del petróleo de las fábricas textiles que tenemos muchas en Medellín y en Itagú y en la parte del sur de fábricas de cueros a veces el río Medellín se ve de colores por tantos tintes que le echamos cómo van a vivir los peces como machado qué pena interrumpirla que de hecho de eso se trata un poco nuestro proyecto es como que dar a conocer más esa quebrada esa microcuenca para que la comunidad misma la comience a cuidar y como que a tratar de sanarla un poco muy bien Valentina háblanos de las fotos que nos estás mostrando por favor bueno esa es la quebrada que estamos tratando es la García está por acá cerca a la institución y como pueden ver aquí no sé si alcanzan a ver está cerca a una fábrica de madera y por ejemplo acá hay unas imágenes que hay mucha madera en la cuenca como pueden ver por acá y también el color de la cuenca es como como gris verdoso y el olor no es muy agradable que diríamos tiene bastante basura y el caudal está como un poco muy reducido y básicamente es eso y la idea pues de nuestro proyecto es como visibilizar más las quebradas y las cuencas para que sepan su importancia porque la mayoría de personas cuando las contaminan es porque básicamente no tienen como el conocimiento o la educación ambiental sobre estas cuencas y cómo se cuidan y cómo evitar como ese desperdicio de madera por ejemplo de la fábrica de madera y basuras y quien sabrá qué más cosas le echarán porque por ejemplo por acá es algo como muy canadero hay marranos y pues los desechos de los marranos lo más seguro es que también los echen ahí entonces la idea es como que la gente sepa la importancia de cada uno de estos recursos híricos y los aprendamos niños chicos como una una intervención lo que pasa es que estas capacitaciones por eso son buenas porque si desde pequeños les enseñamos y aprendemos a cuidar toda la parte hídrica entonces de adultos y es más ellos mismos a los papás les pueden decir no se puede hacer así porque muchas veces por facilidad digamos tenemos un colchón o un mueble a qué pereza llamar a en varias empresas varias para que vengan y lo recojan o pagarle a alguien que lo lleve y lo reutilice y vivo de una quebradita allá va y lo tiro entonces todo esto hace que nos concienticemos y aprendamos el valor de cuidar nuestro ambiente mire que Juan Diego vive cerca de esa quebrada y más de uno de estos chicos de nuestros estudiantes viven ahí cerca y cuántas cosas no ven entonces si les enseñamos desde pequeños estas prácticas estas buenas prácticas pues hacemos de esas quebradas y de todo el ambiente mejor muy bien muchísimas gracias no olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció Valeria háblame en el chat de youtube la rectora Gladys nos deja un comentario en general muy bien apropiados del tema preparados claro que sí felicitaciones a todos a los que expusieron hoy muy organizados muy concretos ya vamos terminando les agradecemos su compañía su participación su atención y felicitaciones a los expositores del día de hoy con el tema del agua que han sido muy complementarias las tres las tres exposiciones gracias a todos y nos veremos en un próximo capítulo gracias a las profes a Marley y a Diana un gusto chao hola pues chao chao gracias a ustedes hasta luego que estén bien que nos queden chao 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 chao